Un saludo para todes. Me han pedido que haga este vídeo los amigos de Pensamiento Penal para contarles brevemente de qué se trata el juicio por jurados y voy a tratar de hacerlo sobre todo cumpliendo con lo de brevemente. ¿Qué es el juicio por jurados concretamente? Es la modalidad que la Constitución de la República Argentina establece para juzgar los delitos más graves que se cometan tanto a nivel federal como en las distintas provincias del país. Desde la primera Constitución que tuvimos en nuestro país en 1853, se estableció en varios artículos la voluntad de los constituyentes de que los casos penales fueran juzgados por los ciudadanos y ciudadanas y no por lo que conocemos como jueces técnicos. Sin embargo, pese a que eso está regulado desde hace siglos en la Constitución, recién en las últimas décadas de este tiempo que vivimos, se ha empezado a implementar en distintas provincias. Hoy en día hay juicio por jurados en mi provincia, Neuquén, que fue la primera que lo implementó a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Córdoba funciona una forma de jurado que es distinta porque son jueces técnicos y ciudadanos juzgando juntos. En la provincia de Río Negro va a entrar en vigencia este año y hay otras provincias que lo están discutiendo o han aprobado leyes para implementarlo. ¿Por qué es importante el juicio por jurados? Yo trabajo como jueza en mi provincia y estoy perfectamente al tanto de lo que se piensa de los jueces y las juezas y las críticas que existen hacia los sistemas judiciales. Muchas de esas críticas, creo yo, tienen que ver con que el sistema judicial es un sistema que funciona con abogados, por abogados y prácticamente todo el trabajo lo hacemos abogados y abogadas. ¿A qué lleva eso? A que hablemos en un lenguaje que muchas veces es incomprensible, a que nos tomemos tiempos que son también incomprensibles en el siglo XXI, a que lo fácil lo convirtamos en difícil y terminemos sin resolver nada nunca. Cuando nosotros incorporamos a la ciudadanía a los juicios a través de los jurados populares, estamos abriendo el sistema judicial, estamos estableciendo otros mecanismos de control, estamos transparentando cómo hacemos nuestro trabajo y también le estamos dando mucha mayor legitimidad a las decisiones que se toman, porque nunca va a ser igual la decisión que toma un tribunal técnico compuesto por un juez o tres jueces profesionales, que son las modalidades de nuestro país, que la decisión que van a tomar 12 ciudadanos, 6 mujeres y 6 hombres, que conocen el contexto social en el que se dan los casos, que van a ver un caso por única vez, porque en general los jurados solo intervienen una vez a lo largo de su vida en un juicio de estas características y que se van a comprometer desde otro lugar. Entonces, por eso es tan importante y nosotros insistimos tanto con el juicio por jurados. ¿Qué tiene que hacer el jurado popular? Lo que tiene que hacer es ver toda la prueba que la fiscalía va a presentar en un caso, escuchar tanto a la fiscalía que acusa como a la defensa que ejerce la defensa de las personas que estén acusadas en el caso concreto y después de recibir las instrucciones que le va a dar el juez o la jueza técnicas sobre cuál es el derecho que se tiene que aplicar el caso, va a tener que deliberar y decidir si la persona o personas que fueron acusadas son culpables o no son culpables del delito por el que se los acusó. Esa es la tarea que hace el jurado popular, no se necesita saber derecho, para eso se pone un juez técnico o una jueza técnica en el juicio que es la persona que tiene la función de ir explicándole al jurado popular los distintos aspectos jurídicos que va a tener que valorar. Lo que se necesita es tener sentido común, como les decía, conocer el contexto en el que se dan los casos, tener disposición para deliberar porque son 12 personas que van a deliberar la decisión. Hay sistemas en los que la decisión tiene que ser unánime, hay otros sistemas en los que tiene que ser por mayoría, pero siempre tiene que discutirse la prueba, discutirse el caso y tomar una decisión. Nosotros en mi provincia estamos muy contentes con el juicio por jurados, yo personalmente creo que es la mejor medida judicial que se ha implementado en los últimos años en nuestro sistema. Las personas que han participado como jurados se van siempre satisfechas con la labor que realizaron, se van contentas y la mayoría dicen que volverían a ser jurados, si las volvieran a llamar. Entonces esto también es una enseñanza para nosotros que tenemos que hablar de otra manera, que tenemos que bajar a la tierra, que tenemos que evitar las conceptualizaciones abstractas sin demasiado sentido y que tenemos que hacernos entender con toda la ciudadanía. Y como les decía al principio, también transparentar cuál es el trabajo que hacemos, que es muy bueno. No podemos olvidarnos que en nuestro país el único poder que es inamovible es el poder judicial. A nosotros no nos eligen por voto popular, en general tenemos duración eterna en nuestros cargos, entonces esta forma de control de nuestro trabajo es súper importante para generar una justicia distinta. Espero que esto les sirva, les mando un saludo grande y ojalá que en algún futuro no muy lejano les toque intervenir como jurados populares en un juicio, ya sea penal o si las fuerzas nos acompañan, quizás dentro de poco estemos hablando también de jurados civiles.